Ok, no sé desde cuándo soy veterano 2 aquí en mi cuenta Smurf, pero bueno, chicos en este vídeo les voy a enseñar cómo vincular sus cuentas de protocola mediante el Crouch Inventory. Simplemente vamos a las opciones y simplemente les damos a vinculación de cuenta y aquí nos va a aparecer Crouch Inventory o Inventaria Cruzado y aquí van a prestar atención a lo que voy a hacer a continuación. Simplemente le damos click a la parte de vincular cuenta de Ubisoft, una vez le damos click ahí en ese link nos va a llevar automáticamente al link account y lo único que tenemos que hacer es darle continue y ponerlo. Nuestra cuenta de Ubisoft que por supuesto tenemos que crearla y los pasos que siguen. Una vez tengamos creado nuestra cuenta de Ubisoft dándole click hasta aquí le damos actualizar enlaces y por supuesto aquí nos aparece la que creamos y para configurar qué cuentas queremos vincular le damos click a administrar cuenta de y simplemente nos sacará automáticamente a lo que tendremos que hacer a continuación. Una vez tenga cargado esto de aquí por supuesto y aquí nos muestra esta hermosa ventana que no sé por qué no carga. Y ahora sí ya cargó y aquí es donde les voy a mostrar qué tiene que hacer. Esta es la parte donde tenemos que darle click a información en la cuenta por supuesto y aquí es donde vamos a ver ciertos detallitos. Nos vamos hasta abajo y aquí nos dicen para conectar tales cuentas ¿verdad? Desde Steam hasta todo lo que ven aquí a continuación. Aquí es lo que vamos a hacer esto a continuación ¿ok? En caso tengan complicaciones de que no les aparece Play Store al momento de aquí lo único que tienen que hacer es iniciar sesión en Brawl Hala Móvil y desde ahí hacer el mismo proceso de inventario cruzado. Darle click ahí. Unirse al link para crearse cuenta de Ubisoft y lo único que hacen es iniciar sesión con su cuenta de Ubisoft que crearon directamente desde la PC. Una vez hacen esto retroceden y les aparecerá lo que ven aquí en captura. Esto es tomado desde mi Brawl Hala Móvil para que complemente que esto no es paid. Ahora como ya sabemos lo único que tenemos que hacer ya sea tener este como se llama ya sea tener de móvil o Xbox y yo que sé. Más que nada lo único que tenemos que hacer es darle click aquí básicamente a actualizar enlace a ver configurar inventario y aquí nomás le damos click a lo que queremos en edit y aquí le damos click acá y lo único que hacemos es guardar para que básicamente pasemos de una cosa a otra. Ahora ya he vinculado mi cuenta de móvil con Steam lo único que vamos a hacer básicamente es desde el móvil darle por así decirlo clic. Que raro se tiene que hacer clic desde la parte donde dice vinculación de cuenta y metallo cruzado y vamos a ver que ahí aparece Darkroom y la cuenta principal que es más actual. Le damos click a edit y la cuenta de la plataforma actual es la de móvil y lo que yo quiero hacer es vincularlo con la de PC ¿verdad? Donde están mis datos y todo eso lo único que hacemos es darle click en edit y le damos click a la cuenta de Darkroom ahí para que aparezca uno y otro y le damos click a guardar y una vez dándole click en guardar tenemos que darle en confirmar y vuelta tenemos que reconectarnos desde el dispositivo en este caso el móvil para que funcione básicamente así. Y una vez dándole aquí ¡WALA! lo que van a ver a continuación son mis datos de Steam en móvil desde Rayman Negro hasta Scarlet con algunos colores y skins hasta Ateros, OG y todo lo que ven acá. Básicamente es como un pase de cuenta, 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 cuenta pero de este nivel 1 como ven aquí lo cual es un poco muy corciado y por esto básicamente este de el tutorial básico de cómo vincular nuestras cuentas de una plataforma a otra mediante el crossing penjury. Ya saben chicos no olviden dejar su like y suscríbanse para ver más aquí en este canal. Recuerden esto funciona para cualquier plataforma salvo PlayStation 4 y PlayStation 5, esto estará disponible próximamente. Yo soy Mason X y sin nada más que decirles ¡Adiós! ¡Hasta tu próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!